Y acá estábamos, claro que sí, viernes de espumantes. ¡Bravo! Con Marisol. Gracias Marisol. Gracias a ustedes, somos un montón. Ideal para festejar con burbujas, ¿o no? Muy bien, vamos a brindar, Pacho, por este 2020. ¿Qué les parece? Genial. Bueno, muy bien, ¿cómo arrancamos? Les cuento súper rápido lo que traigo y voy repartiendo las primeras copas. Vamos a empezar por un Brut Nature, de cosecha especial, Norton. Sí, un Brut Nature, ¿vieron que cuando miramos las etiquetas de los vinos, siempre estamos viendo esto de Brut Nature, Extra Brut, Sec, Demisec? Hoy les voy a contar y si quieren pueden ir agarrando ahí una copita cada uno. Brut Nature. Este es un Brut Nature, es un vino, es un espumante que tiene menos del 3% de 3 gramos de azúcar por litro. Cuando miramos una etiqueta, lo que vamos a encontrar en las etiquetas tiene que ver con esto, con cuánta azúcar hay dentro del espumante. Entonces, un Natur como este tiene menos de 3 gramos por litro y a medida que vamos subiendo en Extra Brut, Brut, Sec, Demisec y Dulce, que también hoy traje un dulce para compartir, va subiendo la cantidad de azúcar. No es que cambie la calidad del vino, sino que tiene que ver con la cantidad de azúcar que tiene. Esto es un Brut Nature, empezamos por lo más seco de todos. Por lo más seco, salud. Prueben, a ver qué les parece. Salud. Ah, ya, Tamara. Ya arrancó, saluda la chica. Salud, chicos, salud. Salud para todos, salud. Salud, feliz año. A ver. Todavía estamos en enero, chicos, 31 de enero se puede decir feliz año, chicos. Sí. Mañana se apuntamos feliz año. Claro. Hasta diciembre lo podemos decir. Mientras ustedes prueban, yo les voy contando. Sí, rico, me gustó, me gustó. Bien sequito este eco. Voy a saltear dos porque si no, no llegamos al tiempo que tenemos. Tenemos un Ruca, que también es un Extra Brut de Ruca Malen. Tenemos un Nieto Zen Etiner, Extra Brut 100% de tintas. Los espumantes pueden ser de uvas blancas y de uvas tintas. Mayormente en Argentina son de Chardonnay y Pinot Noir. Pero hay algunos que, por ejemplo, agregan otras cepas como Malbec, como Semillon. Y de hecho tengo algunos acá. Me voy a pasar al de Tucumén, al de Bodega Boudeguer, que es este, que es la segunda copita que vamos a degustar. Muy bien. Ajá, muy bien. Esto es un método tradicional. ¿Saben cómo se hace espumante? No. ¿Alguno tiene idea? ¿Quieren saber? Sí. Sí, hay dos y dicen sí. Sí, queremos saber. Muy bien. Queremos saber y queremos tomar. Todos, todos. Muy bien. Muchas gracias. El espumante es una segunda fermentación en botella o tanque. En el caso de algunos que son más frescos, más frutados, más burbujeantes, van a ser segundas fermentaciones en tanque. Es decir, tenemos un vino base, ese vino base va a un tanque, se le ponen levaduras, hay una fermentación y eso es lo que genera las burbujas que tenemos dentro de la botella. Este me gustó más. ¿Cuánto tiempo? Porque vamos subiendo en el azúcar, ¿sí? Por eso me gustó. Son procesos breves cuando son en tanque. Salud, chicos. Salud para todos. Ah, rico. Yo sigo explicando. Tomen, tomen, tomen. Está bien este. Pacho, ¿bien? ¿Te gusta? Está bueno. Está bueno. Y en este caso es una segunda fermentación en botella. Eso significa que esa segunda fermentación donde se producen las burbujas, los aromas y sabores se hace dentro de la botella. Ah, ah. ¿Sí? En este caso el Tucumán Boudéguer es un Pinot Noir Chardonnay que tiene este método que se llama Champenois. Y una vez que las burbujas aparecieron dentro de la botella y está listo, se deja 12 meses para que esas levaduras que quedan dentro de la botella le den estos aromas y sabores que están sintiendo. Bueno, y las burbujas, las burbujas van subiendo. La burbujas van subiendo. Y las burbujas van subiendo. Y las burbujas se ven en la cabecita. Chicos, este va al de oro. Este es para ir descartando. Miren, va a ir pasando un gran cubé de nietos en Etinar. ¿Qué significa gran cubé? Bueno, Pacho, por lo menos te vas hidratado. Obviamente, lleno de burbujas. Ahí va. Nos vamos a ir hidratados. Cuando vean que la etiqueta dice gran cubé. Sí. De lo que... Esta es tuya. Ay, gracias. Y esta es la de Diego, por supuesto, y para todos. De lo que está hablando esta etiqueta es que se seleccionaron los mejores vinos base de la bodega y se hizo una mezcla para hacer un espumante de mayor calidad. Eso significa gran cubé. Mira. En este caso... O sea, es topísimo. Esto es topísimo. Todos son topísimos, pero... Ah, muy rico. Se nota la diferencia. Ah, sí, el gran cubé. Sí, no, se nota la diferencia. Esto es un vino que está hecho 100% con Pinot Noir, con una uva tinta, pero fíjense que el color es clarito. Sí, se nota, ¿eh? Hay una diferencia que tiene que ver con la uva que se utilizó para hacer el espumante. Sí, 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 te da como una sensación de espuma. Diferente, ¿no? Sí, sí, rico, rico. Este es un vino de nietos en Etinar, gran cubé, de la línea más alta de espumantes. Por eso también tiene más trabajo en el proceso productivo. ¿Tenés uno sin abrir? Tengo varios. Ah, ¿uno de este? ¿Qué quiere, mangar uno? No, 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 pregunté. No sé, ya me preguntó. Yo voy a preguntar. Yo respondo, la sommelía responde. Buena pregunta. Pregunté nada. Están mangueando, sí. Para brindar, muy bien. Bien. ¿Y este es el último? Este es el... Bueno, tengo un dulce. Si quieren, cerramos con el dulce también, ¿no? Bueno, bueno. Esto es un pascual toso. Este pascual toso también es método champenoir. Campenoir y en este caso es 100% chardonnay, una cepa blanca, ¿sí? Así que lo vamos a repartir. No, terminamos picado acá. Pollo, ¿cómo me voy acá? Pacho, vos tenés que hablar mucho ahora en un rato. Este es ese, sí. Ahí va. Tenemos todos. ¿Ya? ¿Ya, Tamara? Sí, yo te veo... No, Tamara, tenés que volcar acá. Bueno, yo les decía antes que... Esto termina... Esto termina... Esto termina fin, ¿no? Pacho, a veces que llega más tarde. No sé dónde va, pero a veces que llega más tarde. Bueno, yo les decía, recién probamos el de Boguea Bogueger, el Tucumén, 12 meses sobre elías, que así se llama cuando el espumante queda dentro de la botella un tiempo. Este me gusta más todavía. Este estuvo 24 meses sobre elías. Se nota. Es un espumante, ¿sí? Que estuvo más tiempo dentro de la botella luego que se hizo el proceso productivo y eso nos va a dar otros aromas y sabores y otras sensaciones en boca también. Más cremosas, más suaves. Este es más fuerte. Es un poquito más fuerte. No, pero rico, sí. Pero rico, muy, muy rico. Te diría que no sé qué más me gustó, ¿eh? Sí, bien. Sí, rico, rico. ¿Por qué digo espumante y no digo champán? ¿Saben? Pacho, cojita. No, no. Porque el champán es solamente el espumante que se produce en la región de champán en Francia. Es lo que llamamos una denominación de origen. ¿Vieron? Como con el queso azul. Ah, como el candelero. Y el roquefort. Como el cava, que es el español, que es el espumante español. Bueno, por eso cuando hablamos de estos vinos de segunda fermentación con burbujas, siempre hablamos de espumante, por ahí van a escuchar espumoso, ¿sí? Y tiene que ver con que el champán es una denominación de origen. Perfecto. Y recién les decía, hay dos métodos. El charmate en tanque, que son más frescos, más frutados, más burbujantes. Y estos métodos champenois, que son segunda fermentación en botellas, que ya empiezan a ser muy rico. Me gustó mucho el toso. Me voy con el toso yo hasta acá. ¿Vas con el toso? Sí, sí. ¿Quién se anima al dulce? Y con ese cerramos. ¿Quién se anima al dulce? Yo, bueno. Sí, no, los animamos todos porque los queremos probar. Tenemos una copita, voy a usar esta de acá. El dulce es un tradicional López que no podía faltar. Claro. En este caso es muy particular. Ya acá estamos alegres, chicos. No, claro. Si terminamos con una sonrisa al viernes porque ya estamos. Ya está. Esto es un aperitivo. Bueno, este. Esto, claro, es un arranque. Estamos en la previa. Estamos en la previa, claro. Este. Uy, cuidado. Yo no puedo agarrar ni la copita acá. Bueno, nada, chicos. Bueno, este es interesante porque es. Ya nos picamos, ¿eh? No, como ya nos picamos. Por favor. Esta noche. Esto es interesante porque es un espumante que es de Chardonnay, Semillon y Genin Blanc. Te gusta el dulce. ¿Te gustó? Bueno. Si me avisan porque no es que estamos al aire. Urgente. Si seguimos, podemos ir charlando, podemos irle explicando a la gente cómo elegir un espumante. Bueno, este es el dulce. Sí, también hay espumante de dulce. Este es el que más me gustó. Y claro, ¿no te gustan los dulces? Sí, el anterior también. Me gusta el dulce. ¿También? ¿También? Y bueno, Pacho, me gustó cara de dulce. No, Pacho, después de nosotros podemos tomar un dulce afuera. Dale, vamos, vamos. Es un poco dulce. ¿En un video? Sí, no, yo voy con el toso. Con el toso. Con distintos estilos para distintos gustos, chicos. Sí, por eso. Es riquísimo, pero no. Dulce. Yo prefiero él. Espectacular. ¿Se lo quiere decir? Sí, claro. Bueno. Sí, Marisol, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y Pacho, lo mismo. Placer, ¿eh? Gracias a vos. ¿Vos sabés qué significa el brindis? Sí, sí, claro. ¿El brindis? ¿Querés contarlo vos? No, en una época eran muy frecuentes los envenenamientos. Ay, no. Entonces, brindar era en realidad volcar una parte de tu champagne, suponente, en el otro. Y el recíprocamente para demostrar que no lo estabas envenenando. Como confiar. Sería así. Bueno, acá no envenenamos a nadie. No, claro. Gracias, Marisol. No, gracias. Gracias, Pacho. Como siempre, gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en lunes 4 y media. Tengan gran fin de semana. Chao. 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 Léotara, Léotara. Léotara, Léotara. Léotara, Léotara. No, no, we won't die if we multiply. Anyone press will hear the bad lady say. Like you know. Léotara, Léotara. I know what go. Don't know. Touch them up and go. Oh. Take a tank tank. Take a tank tank.